...que estamos comprometidos con la sociedad veracruzana, apegándonos a la austeridad con la que debemos conducirnos como servidores públicos. Estamos convencidos de que dichas acciones abonarán a la construcción de nuevos paradigmas sobre lo que debe ser un funcionario al servicio de la sociedad, a fin de evitar la opulencia y corrupción. En la administración que encabezo, estamos convencidos de que el futuro de la impartición de justicia es la modernización de los procedimientos y la profesionalización del personal.